vamos a comenzar con Super Mario Bros Maker si señores, ahorita vamos a crear algo aqui con Mario vamos a ver, vamos por los recursos vamos a usar bloques y vamos a cerrar acá y vamos a poner los bloques pero podemos borrar vamos a borrar estos bloques ok vamos a construir vamos a construir un mundo de Mario a ver que tal nos va vamos a agarrar otro tipo de bloques que no mas muy bien vamos a cerrar el bloque no hay mucho que poner ahora vamos a poner el hielo a ver como nos va para que cueste un poquito mas vamos a dejar así tres pues vamos a poner dos acá y vamos a hacer algo interesante vamos a poner esto ok vamos a poner esto acá esto acá y pondremos esto acá muy bien muy bien ahora vamos a poner algo diferente vamos a poner lo que es esto por acá uno, dos, tres, cuatro ahora bien ahora bien podemos darle play para para poder ver como nos funciona y aquí vamos con play vamos a correr vamos a mover corre bien ah muy bien ahora vamos a ver que hacemos muy bien aquí vamos a correr un poquito correr, correr y saltamos corre muy bien eso, vamos Mario bueno, acá le vamos a editar otra vez para seguir construyendo que vamos a poner acá vamos a poner algo divertido que podemos hacer vamos a poner algo más acá para que no salga bien ok vamos a poner algo más a Mario para que le cueste un poco más pasar vamos a poner un poquito más de emoción vamos a poner acá para que sube y baje y bueno, seguiremos construyendo más adelante aquí vamos a seguir construyendo para que no se vea un poco mejor hay que dejar a la Mario solo hay que echarlo en la manito y vamos a poner algo más acá vamos a ver cómo corre ok ok vamos a ver play que le parece que le parece ser mejor uuuuuh otra vez oh no pero vamos Mario eso ya ven que está la bola de fuego eso ok acá se me va escol uuuu bueno no es tan fácil como estamos creando un mundo diferente otra vez nos fuimos bueno vimos que se cayó lo que pusimos ahí les otra vez les digo este Mario Maker está está muy bien y es para Android señal es para Android o o no eso eso este es es no es oficial todavía vimos que apareció de nuevo no es oficial otra vez acá que malísimo jugando que malísimo uuuu no no lo organizamos esta es una beta ya sabremos más o menos lo que viene para lo que es sistema Android volvemos a caer bueno nos pasó de ahí lo que me gusta de esta beta que no nos da mucho pero si tenemos bastante con que poder trabajar a los que nos gustan los juegos a los que les gusta Mario a los que quieren construir algo más pues bueno podemos divertir con lo que es esto bueno vamos a poner un poco más de esto por acá y vamos a poner un poco más difícil y sería todo por ahora no se les olvide que pueden grabar sus partidas y después de eso uuuu después de eso podemos jugarlo como nosotros queramos espero que les haya gustado más adelante ver si les traigo un video un video un poco más largo gracias a todos un video Gracias.